Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a documentar un viaje desde London Hero hasta Lisboa, Portugal y lo estamos haciendo pues el 3 de julio del 2020 en plena cuarentena y bueno vamos a ver que tal es este vuelo pues así pasando por cuarentena tenemos que andar con mascarilla todo el tiempo usar gel y bueno vamos a ver que tal es este vuelo en cuarentena hoy 3 de julio del 2020 desde London Hero hacia Lisboa, Portugal y bueno amigos para llegar al aeropuerto de London Hero bueno este aeropuerto queda en la zona 6 de Londres entonces básicamente hay que tomar el underground o metro que aquí se conoce como underground y se toma en la estación de, bueno se puede tomar en la estación de Piccadilly bueno en realidad tenemos que buscar una estación que pase la línea de Piccadilly puede ser King Cross & Bankras, Piccadilly Circus, Green Park, High Park Corner yo lo tomé en, yo lo tomé en, yo salí obviamente de donde yo vivo que es en Casport tomé un tren hacia L-Fan and Castle, en L-Fan and Castle tomé otro, el underground con la línea de Packer Road Line, me bajé en Piccadilly Circus en Piccadilly Circus tomé el tren que se llama Hero Terminal 5 y bueno este tren pues tarda bastante, casi una hora de recorrido hasta que llegara al aeropuerto de Hero obviamente ustedes solo tienen que recargar su Oyster Car y tienen que tener por lo menos 3 libras de saldo y ya pueden ingresar al underground, es más barato que ir al aeropuerto de Gatwick porque en Gatwick no hay metro para ir, se necesita pagar el Gatwick Express que cuesta 20 libras de ida y 20 de regreso o el National Express que es un bus que vale 10 libras pero que tarda casi dos horas en llegar, entonces bueno básicamente así es igual cuando ustedes llegan a Londres o el aeropuerto de Hero para llegar al centro de Londres igual toman el underground con metro y se pueden bajar en Piccadilly Circus, en High Park Corner en cualquier estación ya del centro de Londres quédense en el video para ver este viaje en cuarentena hacia Limboa, Portugal y bueno ya estamos en el aeropuerto de Hero, ya pasamos los controles de seguridad, ya registramos la maleta y estamos esperando pues que asignen la puerta para el vuelo hacia Limboa y bueno no me puedo quitar la mascarilla en el aeropuerto ni en el vuelo hay muchas pocas personas, comparado cuando está normal la temporada aquí en Hero no cabe en la gente, ya sea de llegada o de salida ahorita está un poco vacío, solo hay pocos vuelos hasta el 1 de julio se empezaron a abrir las fronteras en la mayoría de países y bueno vamos a esperar que asignen la puerta para abordar el vuelo hacia Limboa y continuar pues esta travesía y seguirle mostrando este viaje con destino a Limboa, Portugal volando con TAP Air Portugal ¡Suscríbete al canal! Amigos, hemos llegado a Limboa, la capital de Portugal ahorita estamos aquí afuera del aeropuerto fue un vuelo de 2 horas con 15 minutos desde el aeropuerto de Hero en Londres y bueno pues aquí ya son como las 10 de la noche, hemos llegado sin ningún problema a Limboa y pues el oficial de inmigración nos preguntó mucho obviamente es a través de un vuelo de conexión que voy a viajar hasta Madrid y bueno vamos a pasar la noche aquí en Limbo a ver que tal y bueno amigos este ha sido el vídeo en este viaje que he hecho desde desde Londres hasta Madrid específicamente pues salimos desde las ciudades de Londres en el aeropuerto de Hero llegamos a Lisboa y bueno esperamos ahí una noche, dormimos una noche en el aeropuerto y al siguiente día pues hicimos la conexión desde Lisboa hasta Madrid y bueno este ha sido este viaje en plena cuarentena el 3 de julio y 4 de julio de 2020 espero que el vídeo les guste, si les gustó pues por favor darle me gusta, compartirlo compartirlo con sus amigos, compartirlo en redes sociales, compartirlo en foros suscribirse al canal si no se han suscrito, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos y bueno no olviden si quieren colaborar con el canal para conocer nuevos lugares, conocer nuevos destinos, nuevas aventuras pues les dejo los enlaces de Paypal en la descripción y bueno nos vemos en nuestro próximo vídeo chao